Críticas al presidente Trump por alimentar el odio racial. La epidemia de las armas ha cobrado en Estados Unidos 29 víctimas en dos tiroteos. Las últimas 10 en Ohio, en la ciudad de Dayton, en una zona de ambiente nocturno. El pistolero abrió fuego frente al bar Ned Peppers, matando al menos a 9 personas y provocando 27 heridos. Pronto fue abatido por la policía. Las autoridades confirmaron además de que entre las víctimas mortales se encuentra su propia hermana. En el tiroteo del paso hubo al menos 20 muertos y varios heridos. En referencia a ambos ataques, el presidente Donald Trump ha dicho que el odio no tiene cabida en Estados Unidos. En nombre de la primera dama y en el mío propio, mis condolencias a todos. Tenemos que detener esto. Hechos como este que se suceden años y años. Hay que pararlo. Estados Unidos investiga el tiroteo del sábado, que dejó al menos 20 muertos en El Paso, ciudad fronteriza con México, como un caso de terrorismo doméstico y delito de odio, por los supuestos vínculos del tirador, con un manifiesto en el que se critica la invasión hispana de Texas. Para el demócrata y candidato presidencial Beto Urruc, parte de la culpa la tiene Trump por incentivar y no condenar el terrorismo supremacista. Vemos a un presidente que en su primer discurso como candidato al más alto cargo del país, describió a los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales, quien ha estado advirtiendo sobre las amenazas de caravanas y solicitantes de asilo a quienes describe como animales y una infestación, a pesar de que los inmigrantes cometen delitos a un ritmo mucho menor que los nacidos en este país. La asesora de Trump dijo que no hay necesidad de convertir esa tragedia en un asunto político y que señalar con el dedo no resuelve nada ni salva ni una sola vida. Mientras tanto, continúan las manifestaciones para exigir controles de armas más estrictos. El tirador de Dayton había comprado legalmente su rifle de asalto a través de Internet. En lo que va de años han contabilizado en Estados Unidos 250 ataques con armas de fuego por todo el país.